La exclusividad y el buen gusto distinguen a Borbón Joyas, que esta semana propone un conjunto de pulsera con fornitura elastizada y aros. Todo trabajado en metal, con gemas facetadas tornasoladas en verde, azul y violeta. Borbón Joyas recibe todas las tarjetas y está en la calle de Anfunes 154, local BCD Galería Mitre, en el centro de la ciudad de Córdoba.